En el área de salud de la CAA costarricense, Seguro Social en Pérez Celedón están trabajando de lleno en aplicación de vacunas, tanto en el vacunatorio ubicado en San Isidro de El General como en los diferentes evais. En este momento se trabaja con el esquema. Vacunan a toda la población y este contempla unas 14 diferentes, entre ellas contra la rubiola y la hepatitis. Bueno, para este año 2018, en cuanto a vacunas, tenemos tres cosas que mencionar. Una es el esquema, digamos, normal, que se lleva normalmente y que eso, bueno, es una cuestión que la hacemos nosotros de una manera continua. Tenemos a disposición alrededor de 14 vacunas que corresponden al esquema normal. También esperan realizar a mediados del año la jornada contra la influenza, donde esperan aplicar unas 35.000 dosis a la población con factores de riesgo, niños y adultos mayores. También para este 2018 tenemos programado una jornada contra la influenza, igual para personas que tengan factor de riesgo, les vamos a aplicar una dosis de vacuna contra la influenza y esperamos que esa jornada podamos aplicar alrededor de unas 35.000 dosis contra la influenza. Más o menos estamos pensando que ya en abril, mayo, junio, por ahí, estaríamos realizando esa jornada. Y también es probable que realicemos una jornada contra el sarampión. Estas jornadas contra el sarampión se realizan más o menos cada cinco años y ya para este 2018 se tiene previsto realizar una jornada que probablemente estaría más o menos para mediados de año. También este año la institución espera llevar a cabo una campaña de vacunación contra el sarampión. En el país, 10 de cada 100 niños corren el riesgo de contraer sarampión, enfermedad que produce una gran mortalidad en menores entre los 0 y los 4 años. La intención es que se concrete esta campaña en el primer trimestre de este año, aunque aún no hay una fecha definida. Bueno, es importante porque contra el sarampión no todas las personas quedan inmunizadas. Más o menos se dice que hay un porcentaje entre el 5 y el 10% de las personas que se vacunan que no logran inmunizarse de una manera total y entonces se van acumulando. De tal manera que más o menos en periodos de 5 o 6 años es necesario hacer una revacunación para asegurarnos que la mayor cantidad de personas estén debidamente inmunizadas y estar seguros de que no va a venir el virus y va a encontrar personas sin protección y nos vaya a hacer un brote o nos vaya a hacer un problema grave de salud pública. En la institución hacen un llamado para que las personas que requieren alguna vacuna acudan a su aplicación. ¡Suscríbete al canal!